¿Qué es una hernia hiatal? Ya antes les había dicho que una hernia abdominal es pues básicamente un hueco que no debería estar por donde se sale algo que no debería salir. Pero en el caso de la hernia hiatal es un hueco que pues sí es normal que esté ahí, pero se sale algo que no se debería salir y en este caso es el estómago. Aquí podemos ver cómo se ve normalmente el esófago y el estómago. Esto que vemos aquí inicialmente es el esófago, ese tubito, es lo que conecta la boca con nuestro estómago lo que vemos aquí un poquito más grandecito es el estómago y eso que lo atraviesa es el músculo del diafragma, es el músculo con el que respiramos y que separa nuestros pulmones de nuestros intestinos. Entonces esto es lo normal y el hiato esofágico pues es esa zona en donde se une el esófago con el estómago y si le vemos un poquito más de cerca está un poquito como estrecho, eso es porque es un esfínter, es decir, es una zona que tiene nuestro cuerpo para que la comida baje pero no vuelva a subir. Y en una hernia hiatal vemos que esa unión entre el esófago y el estómago se eleva, pasa el diafragma y entonces hay un pedacito de nuestro estómago que está por arriba del diafragma. Hay muchos grados de hernia hiatal, hay en los que nada más se sale uno o dos centímetros del estómago que no tiene mayor problema y hay unos en donde incluso todo el estómago puede estar arriba del diafragma y estar en la zona de nuestro pecho. ¿Cuál es el problema de la hernia hiatal? Que aumenta el riesgo de que tengamos reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto sucede porque normalmente la parte del esfínter esofágico inferior que está en su localización normal nos ayuda a que una vez que los alimentos bajaron por el esófago no vuelvan a subir. Pero al estar, la presencia de esta hernia hiatal, el esfínter está más arriba, no puede hacer su trabajo y entonces es más fácil que los alimentos y el ácido dentro de nuestro estómago suban hacia el esófago. Y eso nos causa síntomas de reflujo. Que sintamos cómo sube el ácido a través del pecho, que tengamos incluso reurgitación o que nuestros alimentos pueden llegar a nuestra boca especialmente cuando nos acostemos y muchos otros problemas. Entonces, pues eso es una hernia hiatal. Si tienen alguna duda sobre la hernia hiatal, sus tratamientos, manejo, etcétera, déjenme en los comentarios.